¿Qué tal estás? Vamos con Fenix Wright, capítulo 22, creo, recordar, sí, creo que es el 22, sé que se escucha, ¿no? Sí, venga, pues vamos allá, sí que se ve, creo que también, que a veces me gusta comprobar absolutamente todo y soy un paranoico social. No siento mucho, señor Wright, siento mucho lo que ha dicho mi hermana, no. Los gérmenes drásticos requieren medidas drásticas. Así es, hicimos lo que teníamos que hacer, para que se emitiese el veredicto justo. ¿Justo o correcto? ¿Cuál es la diferencia? No lo sabía. No sabía que el incidente de S.N.9 no era más que otro nombre de los asesinatos de Joe Dark. Parece que todo el mundo conocía a esos crímenes menos yo. Ana estaba empeñada en que condenasen a Dark. Por eso me utilizó, por eso utilizó lo que me ocurrió. ¿Qué es exactamente lo que te ocurrió? Está todo en el expediente. La última víctima de Joe Dark fue el fiscal Elaine Marshall. Cuando Dark asesinó al hermano de la agente Marshall, dejó tras de sí una prueba incriminatoria muy comprometedora. ¿Pero qué? ¿Qué relación tenías con esos crímenes además? En la noche en la que el fiscal Elaine Marshall fue asesinado a Joe Dark, intentó matarme. ¿Cómo? ¿Intentó matarte? Elaine, el hermano de la agente Marshall, intentó salvarme la vida. Y pereció. Entonces tú... Sí. Yo te estoy fijando en el juicio contra Joe Dark. Esto no me lo esperaba. A ver. Sucedió hace dos años, más o menos en esta época del año. Hubo una tormenta terrible aquel día, algo poco habitual en esta estación. Aquel día estaba esperando a mi hermana de su despacho sola. Íbamos a cenar juntas cuando Lana terminase de trabajar. De pronto, un nombre aterrador interrumpió en el despacho. Joe Dark. ¿Cómo llegó esto allí? Parecía que estaba huyendo de alguien. Sacó un cuchillo y comenzó a gritarme. No te indica que estaba pasando. Entonces apareció el fiscal Marshall. El hermano de Jack Marshall. Joe Dark intentó tomarme como rehén. Pero antes de que lo consiguiese, el señor Marshall se lozó sobre él. Entonces... ¿Qué sucede? Jamás lo olvidaré. Calló un rayo y las luces se fueron. De pronto, un relámpago iluminó la habitación durante un segundo. Lo que vi entonces se quedó grabado en mi memoria para siempre. Todavía puedo verlo. ¿Grabado en su memoria? No recuerdo el momento en el que Darka apuñaló al señor Marshall. Entonces no pudiste testificar sobre ello. No, solo me preguntaron por el momento en el que me atacó. Esa debe ser la razón por la que Lana se inventó el crimen. ¿Se inventó? ¿Quieres decir que presentó pruebas falsas? La oficina y fiscal quería conseguir un veredicto de culpabilidad. Lana falsificó las pruebas y Edward las utilizó. ¿Edward? Sí. Pero estoy segura de que él no sabía nada. No podía saber que las pruebas eran falsas. Y de todas formas, entonces empezaron. Los rumores sobre el señor Edward. Todo por mi culpa. Si hubiese testificado correctamente nada de esto habría sucedido. Entonces es cierto. Aunque él no lo supiese. Excepto que Edward utilizó pruebas falsas. A terminar el caso, Lana no volvió a ser la misma. Se volvió más fría y así hasta el día de hoy. Seguro que no pudo afrontar lo que hizo. Sobre todo ante Emma. ¿Y la margen permanente? ¿Qué hiciste en el momento en el que ocurrió el crimen? Dark tiró al suelo a Marshall y sacó el cuchillo. Opañar a una nilmasa ante los ojos de esta pobre criatura. No recuerdo qué sucedió luego. Parece ser que me desmayé. Cuando recobré el sentido de Lana me estaba abrazando. Pobre Emma. Por lo que has tenido que pasar. Pobre Eddie. Se me hizo imposible declarar sobre este incidente. Lo intenté pero las palabras no me salían. Dibujé la escena pero no me salían muy bien. Fue aquí entonces tendrías 14 años. Es comprensible. Hasta cierto punto. Cuando terminó todo tomé una decisión. Además el shock. Estás un poco confundida. Un poco de todo. Suele pasar en crímenes así. Con una decisión. Decidí que de mayor formaría parte de la policía científica. Quiero colaborar en la lucha contra el crimen. Encontrar pruebas para no dejar fisuras en los casos. Para que Lana no tuviese que volver a falsificar pruebas. Entiendo. Tiene sentido. Comienzo a comprender el comportamiento de Emma. Pero hay algo en ese crimen que me sigue inquietando. Algo que me parece curioso de Emma. ¿De qué? Dices que estabas en el despacho de Lana en ese momento. ¿Verdad? Así es. ¿Y por qué entró en ese despacho en asesino en serie? Es más. ¿Por qué lo perseguía el fiscal? Eso no tiene misterio alguno. George Dark se había sometido a un interrogatorio aquel día. ¿Un interrogatorio? ¿De la policía quieres hacer? Claro. Esto ocurrió en la comisaría. En medio del interrogatorio intentó escapar. Y se coló en el despacho de mi hermana. ¿Pero por qué entró precisamente en ese despacho? Porque los despachos y la sala de interrogatorios están justo enfrente del ascensor. ¿Enfrente del ascensor? Pero Lana era la fiscal general, ¿no? No, hombre. No se lo dije. Hace dos años, Lana era inspectora. La mejor inspectora del cuerpo. ¿Qué? Primera noticia que tengo. Tras el caso de George Dark, la trasladaron a la oficina fiscal y la hicieron fiscal general. Lana era inspectora. Tengo que volver a hablar con ella entonces. Por nada. Esto es muy interesante, ¿eh? ¡Turr! Hmm. Entonces vamos al centro de detención, supongo. 24 de febrero. Pues estamos, espérate, espérate. ¡Al 25 de febrero! Casi. Ah, Lana. Parece que le sigo causando problemas, señor Grait. Pruebas clasificadas. No la quería capaz de hacer algo así. Los criminales engañan porque nosotros no. Pero, Lana, si te equivocas, declararán culpable a un inocente. Créeme, soy consciente del riesgo. Lana. Emma me ha hablado de usted. ¿Ah, sí? Me dijo que hace dos años era inspectora y que el incidente de SL9 fue la razón de su traslado a la oficina fiscal fiscal. Así es. ¿Podría darme más información? Mi intriga se cambia de trabajo tan poco habitual. Supongo que tiene derecho a saberlo, señor Grait. El juicio de hoy. Primero, en el juicio de hoy se esvelaron numerosas revelaciones. La más importante es que este caso está estrechamente ligado a otro de hace dos años. Una de las pruebas de ese caso desapareció. Me lo esperaba. Sé muy bien lo obsesivo que puede llegar a ser el agente Marshall. Ese juicio no fue demasiado justo, ¿verdad? Yo cría en ti, Lana. Quería que si decías la verdad, pasase lo que pasase. Que era inevitable, Emma. En aquel juicio de hace dos años vendí mi alma. ¿A quién al diablo? Bueno, dejemos este melodrama. El caso es que al 17 y cuarto no hubo ningún asesinato en la comisaría. Dime que no es cierto, Lana. Que la testigo de la señora Star mintió. Que no apuñalaste al señor Goodman. Lana, no entiendo. ¿Por qué no dices nada? Emma. No soy la única implicada. Nunca antes había visto a Lana tan desconcertada. Es cierto. Hace dos años yo formaba parte del cuerpo de la policía. Ella era increíble. Todavía se sigue hablando de aquellos casos que resolvió junto al jefe Gantt. ¿El jefe Gantt? Él era el subordinado del departamento criminal. Pero seguía trabajando en las escenas del crimen de Among Gantt. Era todo lo que yo esperaba ser. Eran el mejor equipo posible. Subían crímenes antes de que se archivase los casos. Está claro que Emma adora a su hermana mayor. Pero ahora ustedes es fiscal general. ¿Por qué? Mi día inicial se me fue convertirme en fiscal general. Si me hizo inspectora, es para ganar experiencia investigando crímenes y así poderse hablar después en los tribunales. La ayuda de Gantt en el caso SL9 fue decisiva para resolverlo. Después se hizo jefe de policía y se encargó de mi traslado al oficinario fiscal. Debería investigar con más detalles en mi sección que hicieron hace dos años. ¿Y la investigación sobre Dark? Hace dos años era la segunda inspectora del caso Dark. ¿Segunda inspectora? Eso quiere decir que el detective jefe era Among Gantt, ¿no? Sí. Inspector Gantt y yo compartíamos espacio de investigaciones. Incluso compartían despacho. Qué curioso. Dirigíamos a los mejores inspectores del cuerpo. Espectó Goodman, que llevaba el caso, Jack Marshall y Angel Star. Era la primera vez que Marshall trabajaba con su hermano. Estuvo... Estaba contentísimo. Está claro que yo Dark era el asesino en serie. Sobre que no teníais pruebas suficientes. Hicimos venir para interrogarlo. Buscábamos pruebas desesperadamente. Y fue entonces cuando tuvo lugar el último crimen. Contento entonces en cenar a Emma. El fiscal Marshall intentó salvarme de Dark. Verá. La primera persona que llegó a la escena del crimen... Fui yo. Ah. Ahora nos lo dice. ¿Cómo que este fue la primera en llegar? Inspector Gantt y el fiscal Marshall eran los que interrogaron a Dark ese día. La investigación estaba en su fase final y a Dark entró un ataque de pánico. Pillo desprevenidos a Gandhi a Malsa y se escapó de la habitación. Desde allí se dirigió corriendo. Al despacio que compartimos Inspector Gantt y yo. Y allí es donde me encontró. Entonces fue la primera en llegar a la escena de crimen lana. Eso parece. Hmm. Curioso. Estaba archivando unos papeles mientras Gantt y Marshall interrogaban a Dark. Y al volver a mi despacho, había tres cuerpos sobre el suelo y un fuerte dolor a sangre. Tres cuerpos. El fiscal Marshall, la víctima, Emma, que se había desmayado. Y el sospechoso, Jotark. Durante la pelea parece que el señor Marshall le tomó de un golpe antes de morir. Jotark sufrió una ligera conmoción y estaba inconsciente. ¿Qué hizo usted? Si le soy sincera, me asusté. Cogí a Emma en brazos y la saqué de despacho y la abracé. Es lógico, teniendo en cuenta de lo mucho que tuvo que sufrir su hermana. Después arresté inmediatamente a Dark. Vamos a hablar, claro. Todos estaban implicados en incendios de el héroe. Así es, qué casualidad, ¿eh? No me lo trago. ¿Cómo? ¿Qué dice? Es imposible que todos los implicados en este juicio también tuviesen que ver con el DSL-9 por casualidad. Pero ese caso se resolvió hace dos años. Hubo al menos una persona que pensaba que no llegó a resolverse del todo. Y qué curioso que Goodman muriese también. El gen de Marshall, sí, a mí también me sorprendió su reacción. Desde la muerte de su hermano no ha vuelto a ser el mismo. No me extraña. Creo que no estaba muy de acuerdo con la resolución contra Joe Dark. La vida no se termina al cerrar un caso. Todos debemos seguir adelante con nuestras vidas y nuestros recuerdos. Creo que ese caso aún no está cerrado. Dark atacó a Emma en la comisaría, ¿verdad? Sí, en el espacio que yo compartía con Damond Gant. El espacio que ahora pertenece a Gant, el espacio del jefe. Tendríamos inspeccionar ese despacho en el escenario del crimen del DSL-9. No creo que haya mucho que investigar. Dos años después habrán limpiado todas las pruebas habidas y por haber. Dos años después habrán limpiado todas las pruebas. ¿Qué es lo que hayan niżado? ¿Qué es lo que hayan niżado? Es complicado por el hecho de que ciertamente no tenemos absolutamente nada. Con lo que Hilar. Además que no creo que haya absolutamente nada de probación. Sin nada, todo estará más limpio que... No veo por ningún lado el espíritu al gomuso. Parece que tienen un día tranquilo por aquí. Pues sí, aunque el jefe del departamento sigue como suelte. ¿Por qué no buscamos en otra parte? ¿Cómo que en otra parte? Ah, bueno, ya volveremos más tarde. ¿A la entrada? ¿Qué pasa, Bumbena? Ah, señor Massar. Cuando me he despertado esta mañana no podía imaginar que las cosas terminarían así. ¿Qué será? ¿Qué será? Nunca se sabe lo que nos separa el destino, Bumbena. Toma un mal presagio cuando Billy se sacó esta mañana. ¿Ehm, Billy? ¿Será su caso? Dígame, ¿a dónde ir? A la oficina de fiscal. ¿Quieren hacerme unas cuantas preguntitas? Voy a... De forma voluntaria. Pero todos sabemos que no voy a volver. No sé, rápido. Pero... No podrá entrar en la sala de pruebas. ¿Pero señor Massar? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué los buscadores de oro van al oeste? Si hay un caso que no necesite desentrañar, es este. ¿Dónde hace que se entregue señor Massar? ¿Podría decirnos qué ha sucedido exactamente? ¿Puedo hacer que ahora no voy a zampar un combinado choneta? No tengo ninguno. La desajudición me da malas penas desde el principio. Y no solamente todos los espectadores pensaron como yo. ¿Mala espina? ¿Por qué? Algunos de los hechos descritos se contradicían con las pruebas que encontramos. Por ejemplo... El arma del crimen. ¿El arma del crimen? ¿Se refiere a...? ¿Ok, ya navaja automática de con la punta rota? No, era el IT yotar, que es cierto. Pero en el primer informe de autopsia se asoció una duda. ¿Una duda? El fero de navaja no se correspondía de todo con la herida de la víctima. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay muchas posibilidades de que esa navaja no fuese el arma del crimen. Sin embargo, esa posibilidad de sobrevivir el informe final. Quizás se ocultaron los hechos con la ayuda de las pruebas falsas. Es el caso dejo cicatrices a todos nosotros. Las cicatrices que dejo ni cien de ser nueve. Yo soy de la imagen y él es el cerebro. Era el mejor de los fiscales. Me acababan de nombrar respecto a cuantos sucedió. Fue nuestro primer caso juntos. ¿Qué edad tenía? Su hermana. ¿Qué decir? Entonces tenía 27 años. ¿A qué idea? La habían premiado con el máximo honor. ¿El máximo honor? ¿Qué decir? En la red de los fiscales. No, otra vez no. ¿Por qué me verás? Para un fiscal algo así es todo un honor. Pasa que Massa estaba muy unido su hermano. El día que tuvo lugar en el siguiente selene no fue el mismo día que... Cierto. Fue el día del traslado de pruebas. Interesante. Estuvo llaviznando toda la mañana. Una tarde tormenta en la noche. No me puedo creer que ya hayan pasado dos años. Intenté robar las pruebas para que el caso no se cerrase. Y por lo visto, alguien intentó detenerle. Asesionaron al inspector Cutman. Y desvalijaron el armario de las pruebas. En ese caso había muchas cosas ocultas. Los cubrimos más tarde. Todos los inspectores de la investigación, salvo uno, fueron eliminados. Dispidieron a la señora Star, a mí me degradaron y confinaron a un despacho minúsculo. ¿Inspector Cutman? Si a él también le hubiese pasado algo, el comité de investigación habría sospechado. Tuvieron cuidado de que no pareciese demasiado obvio. ¿Tuvieron? ¿De quiénes estaba hablando? Tranquila, manvena. Hablo de Tamon Gant de Lana Sky. El profesor jefe Tamon Gant y su adjunta, Lana Sky. Todos en el cuerpo sabían de sus hazañas. En ese caso fue un trampolín definitivo para sus carreras. Cuando concluyó el caso, Lana fue trasladada a la oficina del fiscal, ¿verdad? O sea, de monja de nuevo, el jefe de policía se encargó personalmente de ello. Desde el suelo traslado, Lana no volvió a ser la misma. No se enseñan todos sus conocidos. La fiscal general Sky no parece la misma desde que dejó de ser inspectora. Ahora que lo dice, Emma también comentó algo parecido. Bueno, no, no es que comentó algo parecido. Dijo exactamente lo mismo. Díganos, ¿crees que sucedió a mi hermana? No sé, no me imagino, pero es un secreto muy bien guardado. Nunca lo descubrí. El secreto de Lana. Todo comenzó hace dos años. Pues ya lo sabe. Esa es mi historia. ¿Le ha gustado, amigo? Ha sido muy reveladora. Desde el tribunal he descubierto algo. Ese tal Edward no es mi enemigo. Son pruebas falsas para conseguir un veredicto de culpabilidad, pero fue otra persona la que le dio esas pruebas y planeó todo. Y esa persona está mancante. No lo cree, no le culpo. Mañana ni siquiera seré un agente de policía. Es una pena, pero cuando por fin se convierta en una verdadera investigadora científica, ya no estaré aquí para verlo. Adiós, vamos. Wow. No sé ni qué es así. Pobre señor Marshall. Perder a su hermano. Perder a un hermano tiene que ser horriblemente horrible. Vamos a ver de nuevo asuntos criminales. Que a lo mejor vemos a... No suele haber mucha gente por aquí, pero es que hoy está totalmente desierto. Estarán todos muy ocupados resolviendo crímenes. Buscan a los demás, están en la sala de conferencias. Ah, gracias. Ala, nos ha dirigido a la palabra. La fiscal general está confesando lo que hizo y la decisión que va a tomarse. Con respeto, señor. Bueno, dentro de eso, las declaraciones de los medios, la juega y mañana tenemos mal día que es Navidad y Semana Santa juntas. Ah, eso se le suele llamar periodos vacacionales. Disculpe, señor. Bueno, ¿podría echar un vistazo en el despacho del jefe Gant? ¿Podríamos echar un vistazo en el despacho del jefe Gant? Sí, cruz en el vestíbulo para llegar al otro edificio. Eso en el peso de arriba. ¿En serio? ¿Quieres ir de verdad? ¿Podemos ir allí? Es que es como no somos agentes ni nada parecido. Ah, pues de verdad. El DAD no pueden, está prohibido. Esta forma de actualmente me recuerdo poderosamente a las de el inspector Gump Show. Bueno, ¿a qué esperamos? Vamos al despacho del jefe. ¿Qué? Sí, ¿por qué no? Total, ¿está abierta la puerta? Vaya, menudo órgano. Hola, ¿dónde estoy? En el espacio del jefe Pobo. Al menos eso pone la puerta. Mira ese órgano, es auténtico, verás. Hola, yo daba clases de órgano en el jardín de infancia. Me llamaban la pequeña Vak. Me crié a una genia hasta que intentaron enseñarme las notas musicales. ¡No lo toques! Nunca encontraba el DAD. Ah, ¿sois vosotros? Jefe Gant. He guardado en el cajón lo que estaba leyendo. ¿El Vierne Wright ha sido nada últimamente? ¿No? La verdad es que no, no he tenido tiempo. Pues no, estaba muy liado. Te entiendo. Yo también he estado muy ocupado a causa de la mala conducta de Marsha y sus escandalosas declaraciones de Lara. Escandalosas declaraciones. Se refiere a lo de las pruebas falsificadas, ¿correcto? Han pasado dos años desde aquel incidente. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Ves aquella foto de la pared? Es una foto de lana, Leil y yo. Mira, topo 12 captura. Así que este es el hermano del señor Marsha, el fiscal Leil Marsha. Nos la sacamos para celebrar nuestros éxitos juntos. Ha llegado a la mesa, pero no tengo claro de qué se trata. En fin, me gustaría seguir recordándolos por los tiempos, pero tengo cosas que hacer. Voy a cerrar con llaves y que salgamos juntos. Oh, pero en este despacho se ha cometido un crimen hace dos años, ¿verdad? Ah, si acaso llevo cerrado mucho tiempo, no hay necesidad de investigar más. De todas formas, nos gustaría echar un vistazo, por favor. Parece que no me has entendido. Te he dicho que no hay necesidad de investigar más. Oh, salí de una vez, de alguna reunión. Y no se ha echado. Parece que no somos bienvenidos. Yo diría que el caso no está resuelto del todo. ¿Qué quiere decir? El jefe Gant se niega a dejarnos inspeccionarlas en el crimen. Seguro que tiene una buena razón para que no andemos husmeando por allí. ¿Qué decir? ¿Una pista? Tiene que haber una forma para que entremos en el despacho del jefe. ¿Cuál? No tengo ni puta idea. ¿Qué tal, amigo? Espera, Gunso. ¿Estaba en una reunión? No, no. He salido a tomar un poco el aire. Me darían los pies. ¿Por estar tanto tiempo sentado en la reunión? Eh, no. Es que... Eso he tenido que servir café a todos. Parece que aún se lo siguen teniendo un poco relegado. ¿Han visto, señor Esworth? ¿Esworth? ¿No? ¿Por qué? Estaba recibiendo ataques tanto de la policía como de la oficina del fiscal. Me acordó a las patadas que tenían con ustedes en el... La cosa parece seria. Los juicios, supongo. ¿Es por lo que dijo mi hermana? Eh, no sé. Vamos a comender. La prueba falsificada de hace dos años. Y ahora todos quieren el pellejo de Esworth. Vaya. ¿Qué hiciste, Esworth? ¿Por qué le echan la culpa a Esworth? Él no sabía nada de las pruebas falsificadas. Su culpa la culpable es Lana Sky, ¿no? No. Da igual. El fiscal es responsable de las pruebas que presenta en un juicio. En más... No. Yo sabrá que están circulando muchos rumores sobre el señor Esworth. Sus enemigos no podían no tocarle debido a su excelente reputación. Como fiscal, pero con todo lo que ha pasado, ¿tantos enemigos tiene? En este mundo son los que tienen más talento, llegan a lo más alto y Esworth lo tenía. Vamos a la joven, una combinación perfecta para ganar sus enemigos. Ay, Dick, sigue trabajando así de bien. ¡Sí, señor! A ver si quedamos de nuevo para cenar al amigo, yo invito. ¡Sí, señor! A ver si me vuelves a llevar a aquel carito, ¿vale, Dick? ¡Sí, señor! Usted no parece tener muchos enemigos. Sí, bueno, el teto pasa desapercibido. De todas formas, Esworth me preocupa. Tienes tanta presión encima que tengo miedo de que se venga abajo. Hmm, del sentido. La verdad es que mientras se ha hacido el café, eché un vistazo al archivo. Parece realmente preocupado por Esworth. Muy bien, ¿encontro algo? Durkren dejó una única pista durante su última agresión. Su última agresión se refiere a 4-6-9, parcial. Mientras se está intentando proteger a una chica. A mí. Pasa que Gunza nunca supo que la chica en cuestión es Emma. Y era. Y sigue siendo. En ese momento dejó una prueba muy incriminatoria. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Hmm, a ver... ¿Tenía algo que ver con el arma del crimen o...? Vaya, no me acuerdo. Está escrito para que eso, ¿eh? Su memoria es realmente impresionante. ¿Quiéramos enseñarle el arma del crimen? ¿Para que le refresquen la memoria? Claro. Bueno, vamos a hablar de los crínees de Dark. Yo, Dark, tenía 42 años cuando cometió el crimen. Era un nombre de negocios muy normal. ¿Un nombre de negocios? ¿Y cómo se convirtió en una sesión en serie? ¿Ondra? Se dirigía al trabajo en el coche. Tomó un accidente. ¿Con su coche? ¿Un accidente? Sí, un posible accidente, pero eso, letra, somos una bestia. ¿Una bestia? ¿Sólo con un accidente? Eso no tiene mucho sentido. Mató un hombre que presenció el accidente. Y luego a una mujer... Bueno, pero después mató a un niño que pasaba por allí cuando estaba enterrando los cuerpos. Pasó un tío haciendo footy y le mató también. Terminó por entregarse a la policía. Sí que era un poco bestia, sí. Por supuesto. Esto son tan solo teorías. No había ni una sola prueba en su contra. ¿Pero el sanchocó, no? Sí, pero en mi entonces interritorio yo he asesonado a su última víctima. El fiscal Marshall. También hubo un testigo de ese crimen. Fortunadamente arrestaron a Darken en el acto. No es mal que no pudo matar a ese último testigo. ¿Ese último testigo? Tiene que ser Emma. Por Emma. Bueno, pues voy a darle el arma del crimen y le se lo presento. Creo que esto va... Aquí está. No me diga qué es. Yo veo una etiqueta que dice incidente SL9. Supongo que esto es el arma del crimen rota de la que hablaba. ¿Qué haces con eso? Esa navaja ha estado bajo llave desde que se cerró el caso. El día que Goodman fue asesionado y superció de la caja fuerte y... ...apareció en el tubo de escape de discote, señor Esports. Eso es. Ahora recuerdo que el problema de incriminatoria se trataba. Cuando me enseñó esa navaja lo recordé todo. Y bien, ¿de qué se trata? Díganoslo rápido antes de que se vuelva a olvidar. Esta navaja era de yo, Dark, ¿verdad? O sea, lo agradecemos la tienda en la que había comprado y además tenía sus huellas. Para nadie le debía asesinar a nadie con esa navaja, ¿verdad? Ahí es donde se quedó sin suerte. Si veras la navaja, quedó con atención. Verás que está rota. No hace falta poner mucha atención para fijarse en eso. Ya, bueno, en fin. ¿Me sabes dónde apareció la punta rota de la navaja? Ahí, fue cuando le pillamos. ¿Dónde apareció? La llevaba la víctima, Rain Marshall, dentro de su cuerpo. Lo encontraron dentro de la herida. ¿Y se correspondía con la navaja de Dark? Por supuesto, hasta la última fibra. Una prueba muy concluyente, ¿no? Y en fin, eso es todo. No sé nada más. ¿Puedo pedirle algo? De lo que se trata. Si quiere dinero, más vale que se le apela el jazgante. No es eso. Aunque si tiene que ver con Gandhi, en su despacho tuvo lugar el crimen, ¿no? Allí es donde ha asesinado al fiscal Marshall. El jefe ha salido y su despacho está cerrado con llave. Pero nos gustaría echar un pistazo si es posible. Bueno, la puerta se puede abrir con cualquier carnet de inspector. ¿Qué? ¿En serio? Pero si me permito que entre un civil en ese despacho... Me pueden acusar de abuso de confianza. ¿Abuso de confianza? Que me meterían en Chirona, vaya. Oh. Lo siento, amigo. No tengo contención de que me despidan, por su culpa. ¿Y este carnet era de Dispectacusman? No, se me da de nada. Cuando falleció, se borraron los dedos de su carnet. Oh. Así que Gunso es nuestra única forma de entrar en ese despacho. Quizás podríamos darle algo para hacerle cambiar de opinión. En serio, ahí más. ¿Una chuleta o algo así? Hmm. Nah, no creo que tenga nada ahora mismo. Ah, si es una chuleta, la verás. Sería gracioso. A lo mejor podemos intentar conseguir comida de la señora Star. Tiene generos que nos reencontramos. Aquí no hay nadie hoy. Ni siquiera la señora Star. Justo cuando la necesito. Supongo que estarán todos muy ocupados en averiguar lo que sucedió en la sala de pruebas. Ahí estarán todos, inspectores. Pero en el juicio de hoy hemos demostrado que las cinco y cuarto del día de crimen no se asignaron a nadie en la sala de pruebas. Sí, pensaba que por fin estábamos avanzando en el caso. Pero su lugar hicimos que Lana acabase pareciendo aún más culpable. Aguanta, Lana. Tengo que encontrar todas las claves antes de mañana. Bueno, pues aquí no hay absolutamente nadie. A ver, ¿dónde vamos? A lo mejor podemos ir a la oficina de jefe. Ahí vamos a ver a Edward. Que a lo mejor está Edward. Me pregunto si Edward habrá vuelto ya. Ahí está. Parece que está escribiendo algo. ¿Qué hacéis aquí? Que apresas ha dado a tirar ese papel al suelo. Un día duro en el tribunal, ¿eh? Llevo los dos últimos años escuchando rumores que circulan sobre mí. Qué importancia tiene una acusación más. Ánimo, señor. Cuente con mi apoyo. Así es, Edward. Seguen escondiendo sus sentimientos. Bueno, ¿en qué quieres? Al contrario de lo que otra gente no tengo todo el día. Ya. Me imagino, ¿qué será este papel? ¿Qué sería lo que estaba escribiendo antes? Venga, señor Wright. Vamos a echar un vistazo. ¿Estás loca? Es que está ahí sentado. ¡Postra, esta galeta me ha asumido! Oye, Edward. No se ha escuchado como un sábado ese de la ventana. Oh no, se ha lanzado del vacío. Un momento, antes tengo que averiguar qué hace esta chica reptando entre mis pies. Ni siquiera me ha mirado. ¿Qué? ¿Qué carta de... ¿Qué carta de... Si no le bien, puedo leérsela yo? Dice carta de dimisión. ¿Dimisión? Edward. No irás a... Estoy cansado, Wright. Siento como si algo en mi interior hubiese muerto. Pero señor Wright, no ha sido culpa suya. Conozco el camino que he elegido. No hace falta que nadie me oriente. Pero ese camino no ha sido honesto. No puedo perdonarme lo que he hecho. No permitiré que nadie más me perdone. Oh oh, hablo en serio. Señor Wright, tiene que hacer algo, se lo ruego. Esta carta de dimisión, me pregunto si me servirá de algo. Ah. A lo mejor va a enseñársela a Kumso. No tengo excusa para lo que he hecho. Hace dos años utilicé pruebas falsas para conseguir un benedicto de culpabilidad. Ese hecho es inamovible y no puede hacerla para ignorarlo. Pero tú no lo sabías, ¿verdad? No sabías que las pruebas eran falsas. La policía y la oficina y el fiscal mantienen una relación de confianza. Si su confianza se rompe, nos arriesgamos a perderlo todo. Un error de la policía es mi error. La mi responsabilidad como fiscal al cargo. Las pruebas eran falsas. Es un hecho inegable. Inegable. No importa si yo lo sabía o no. Señor Edward, creo que se critica muy duramente. Mi trabajo me enorgullece. Así que explicadmelo. ¿Cómo he podido hacer algo así? Ni siquiera Edward puede ocultar tantas emociones juntas. ¿Estás listo para el juicio de mañana? Porque yo no estoy seguro de todo. Primero, el juicio del año pasado y ahora este. Tampoco vas en exceso por mí. Y para serte sincero, me pones de los nervios. Pero señor Edward, ¿no puede abandonar un juicio así como así? Mañana es el último día. Es muy tarde para cambiar de fiscal. Seguro que mis superiores cuentan con eso. Nunca pensé que aquel caso me seguiría atormentando de esta forma. ¿Qué quieres decir? Esa lista de pruebas es demasiado corta. Normalmente ese tipo de listas suelen ser el doble de largas. Es la mitad de corta que una lista normal. Después de que asesionase la ley Marshall, me convertí en fiscal de ese caso. Puede que no participase en la investigación, pero entonces solo tenía una cosa clara. Que usaría todas las pruebas en mi poder para conseguir un pedido de culpabilidad. Antes vimos una foto de esa época. Esa foto tiene algo muy raro. Sí. ¿Podrías volver a contarnos lo que ocurría aquel día? El día que asesinaron al inspector Goodman. Asististe a una ceremonia en la comisaría, ¿verdad? Nunca me han gustado las ceremonias, pero tenía que asistir a esa. ¿Por qué le iban a dar este premio? Los que reciben galardones no pueden evitar asistir a la ceremonia. Terminé de trabajar en mi despacho por la mañana y luego me fui a la comisaría. Terminó de trabajar en la oficina, dice. Sí, tenía que hacer varias cosas. No tenía pensado volver a la oficina después de volver a la oficina en todo el día. Pero me pidieron que devolviese algo. ¿Devolver algo? Esto. Ah, sí. El jefe Gal le pidió que le guardase eso, ¿no? Eh, sí. La prueba de un caso que se había cerrado hace medio año. Me pidió que le devolviese a la oficina en el fiscal. Eso es lo que nos contaron ayer. Así que regresó aquí a la oficina en el fiscal porque se lo pidió el jefe. Así es. Es interesante eso, la verdad. Hay muchas cosas que me gustaría presentar. Por ejemplo, creo que el trofeo de los fiscales es un poco raro. No sería mal que pusiese esto en algún sitio, en un estante, por ejemplo. Entre otras posibilidades. Esto ya no significa nada para mí. ¿Cómo que no significa nada? Es algo del año pasado. ¿Qué sentido tiene revolver en el pasado? ¿Me la preguntas a mí? Esto me tiene muy confusa. De hecho, hay algo en este escudo que me inquieta. Mire, ¿no notas algo diferente? Sí, la espada. Falta la espada. Sí, ¿no recuerda el otro escudo en el atraejoicio? Más que vale que se diseñe otro escudo. Vale. Este cuadro estaba en el despacho del jefe Gant. El fiscal en el más se estaba comenzando a hacerse popular. Creo que esta foto es cuando recogió el trofeo del rey de los fiscales. No te olvides, por color. Por cierto, ¿hay algo que me parece raro? Sí. El trofeo que tiene el señor Massar es algo diferente al suyo. Sí, tiene razón. Ahora lo recuerdo. ¿El qué? Ese retrofeo oficial de los fiscales que se usaba entonces. Hay una historia detrás de todo esto. ¿Una historia? Suena interesante. ¿Podrías contárnosla? Es sencillo. Contradición. Eso se basa en el premio. ¿Cómo que contradicción? El origen de este trofeo está en una antigua leyenda china. En chino la palabra contradicción se escribe con dos caracteres. El primero significa la barda y el segundo escudo. ¿Lo sabías? ¿Yo? ¿Esto? Pues claro. ¿Cómo? Para no saberlo. Pero sigue. Igual Emma no lo sabe. De acuerdo. Antiguamente en el reino de Chu vivía un comerciante de armas. ¡Ah, Chu! Un día le entregó al rey dos objetos. El primero era una la barda que podía atravesar cualquier espada o escudo. El segundo era un escudo que podía resistir al ataque de cualquier arma. Ah, claro. Una cosa imparable y otra cosa... Oye, un momento. Esas dos afirmaciones se contradicen. Muy perspicaz. Pero ya conocías la historia, ¿no? En fin. Tal como dices. La disminución de tal objeto te se acredita a la otra. El rey recomendó estar comerciente que se quedó sin palabras. Y así nací la palabra contradicción en chino. ¡Oh! Ya veo. Entonces el escudo mellado y el cuchillo roto simbolizan... Simbolizan... Eso es. Simbolizan los objetos del comerciante. La leyenda china termina con el comerciante enmudecido. Pero a nosotros nos corresponde sacar conclusiones. Incluso si los resultados son tan desagradables como estos. ¡Guau! Gracias por enseñar algo nuevo, señor Esports. Es curioso. Si es eso, ¿cierto? ¿Por qué le dieron un escudo? Eso tendría que preguntárselo a Gant. Hace dos años hizo que suprimiesen la alabarda del trofeo. El jefe Gant. Gant. Ok. Interesante. 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 Así que Gant está en todas partes. Me da a mí que Gant tiene muchas cosas que esconder más de las que creía. Y más de las que pienso. Y me da a mí que Derricant 20 creo que es el culpable. Perdón, eh. ¡Hombre! ¿Les apetece un buen retrozo de los fish? Señora Star, supongo que se ha quedado sin el muertos. ¿La crucia les puede veraz? ¿Serían capaces de dudarte que el caballero blanco de Santiago era blanco? Ahora sí, me sorprende que se hayan osviado en un caso de hace dos años. Dos implicados en este juicio tuvieron algo que ver con el SL9. Eso no puedes acreditarlo. No solo eso, el asesinato ocurrió el día en el que se iban a trasladar las pruebas. De aquel caso me parecen demasiadas casualidades. ¿No se está olvidando de algo? Sion, ve a aquella cena sin importancia de la que fue testigo. En el momento en el que Lana apuñala a Inspector Koeman con un cuchillo. Por mucho que hurgue usted en el pasado, no cambiará lo que yo vi. Hay que saborear el roast beef y no engullirlo sin más. El odio a Señora Star hacia Lana es indescriptible. Se remonta a dos años atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joe Dark. Un hombre que me costará trabajo olvidar. Y uno. Un hombre muy duro. Le seguimos la pista durante seis meses. ¡Qué presión! Con todo, lo recuerdo como uno de los mejores periodos de mi vida. Entonces me sentía en emullición como una gran olla express. Aunque el pobre Jake Massard tenía, tiene que estar pasando por un infierno. O la muerte de su hermano, quiero decir. Estaban muy unidos esos dos. Tras la muerte de Neila, algo le pasó a Jake. Se obsesionó con el tema. Pero a Jake así le desesperó aún más. La. Hablo de Lana Sky. ¿De mi hermana? Aunque aquel caso SL9 fue de lo mejorcito. Claro que la investigación la dirigía aquel dúo legendario. Lana y el jefe Gant. Aquel dúo legendario era la razón por la que continuamos con nuestra investigación. Por eso fue tan sorprendentemente la forma en que terminó. Se refiere a la falsificación de pruebas. No me malinterprete. Joutar tuvo lo que se merecía. Pero aún así era obvio que las pruebas de juicio habían sido manipuladas. Objetos que nuestro equipo no había encontrado. Otros sin embargo se ocultaron. Pero ustedes no tenían pruebas de que se hubiese hecho algo ilegal. Yo soy la prueba viviente de lo que ocurrió. De ese caso nos suspendieron a todos de nuestras funciones con excepción de Goodman. A muchos se nos dio la más mínima explicación. Y Lana Sky fue trasladado a la oficina del fiscal y se convirtió en fiscal general. Una nación le quiso convertirse en fiscal. Nada es tan simple como parece. ¿Eh? Lana Sky no fue... Más que una marioneta. Eso es lo que pienso. Una marioneta. De... Damongant, supongo. Damongant y Lana Sky. Hace dos años Kant era inspetor jefe y Lana... Su adjunta. Eran los mejores. Juntar su presupuesto en todo tipo de casos, ¿verdad? En concreto el magnetismo de Damongant era casi... Irreal. ¿Su magnetismo? Me refiero a su habilidad para conseguir pruebas. En todos los casos que llevaba, resultaba siempre unas pruebas increíbles. ¿Pruebas increíbles? Quiere decir... Ah, sí. Ya por aquel entonces había rumores sobre él. Pero nadie se atrevía a enfrentarse a Gant. ¿Porque era un demonio? En vez de un damon... De... demonio... Está hablando de pruebas falsificadas, seguro. Entonces todos admiraban a Lana. Todos los inspectores querían ser como ella. ¿En serio? Oh, sí. Yo incluida. La admiraba como una tonta. Lana odiaba los actos deshonestos y nos... Tenía muy controlados. Por eso le preocupaba tanto Jake. El señor Marcel. Cuando murió el hermano de Jake, fue... Como si ella hubiese perdido... Un hermano. De no ser por ella, Jake nunca se habría... Recuperado del shock. Y... eso es... Lo que más me indigna. Señor Star. Por eso... Nunca podré perdonarla. Por lo que ocurrió. ¿Cómo puedo volverse tan fría después de aquello? ¿Qué quiso decir con ser utilizado? Lana fue trasladada a la oficina fiscal hace dos años, ¿verdad? Sí. Gracias a la poderosa influencia del jefe Gant. El jefe. Eso es. Conseguió el ascenso como premio por haber... Resuelto el caso de Selana B. Tan solo le quedaba una cosa por controlar. El último obstáculo que se... Interponía en su camino. La oficina fiscal. ¿Qué? ¿Qué quiere decir que ese fue el motivo por el traslado de Lana? Controlar a... Controlar a fiscal general. Significa controlar a la oficina y fiscal. Ese fue su objetivo todo el tiempo. ¿Pero cómo podría controlar a Lana? No lo sé. Pero una cosa está clara. Desde que terminó el caso, Lana no volvió a ser la misma. Por tanto, resulta sencillo deducir que tuvo que haber una razón por la cual... Cambio. Por fin. Estoy acercándome mucho a fondo de este feo asunto. Gracias, señora... Señora Star. Escúcheme, novato. Para crear una buena receta, hace falta algo más que los ingredientes. Espero que usted resulte ser mejor chef que tú. No te preocupes, soy detective a tiempo parcial. Pues vámonos. Eh... Supongo que podemos irnos al departamento de policía. Y luego irnos al... Ahora si lleguemos a Gumsho. ¡Ah, envuelto! Sigue ahí. Aquí. Lo único que tengo que hacer es 150 copias de estos archivos. Preparar café, hacer copias... ¡Valgo tanto como para un roto como para un test cosido! ¿También se dedica a coser? Creo que el inspector está hablando en sentido figural. Ah... Ah... Ah, mío. Admiro su perseverancia. Pero la respuesta sigue siendo. No voy a dejarles entrar en el espacio de HP. Punto. Mejoraré el puesto. En ese espacio tuvo lugar el último crimen de residentes en la nave. Tengo que entrar ahí, sea como sea. ¿Tiene que haber alguna forma de convencer al inspector? Hmm... Sí. Creo que sé cuál es. Pero eso es de papel arrugado. ¡No! ¡No es posible! ¡Algo no puede hablar en serio! Siempre... Habla en serio, ¿no? No puedo creer que le hayan llevado esto. El señor Edward se siente realmente responsable. Siempre pensé que era un temparo de hielo. Pero ahora veo que no eso sé. Confiaba en los inspectores que le aportaban pruebas rotundas. Pero le hemos... Traicionado. ¿Inspector? Ya está. He tomado una decisión. Pero... ¡Tenga mi carne! No podemos hacer eso. Si nos descubren, no le perdonarán un nuevo informe de objetos perdidos. Mirenme. Está claro que ya no tienen... Ya no me tienen al tanto de nada. Después de todo, Edward es mi amigo. En función de cómo termine este caso, pueda ser mi fin. ¿Qué? Así que al menos déjenme hacer esto, por el señor Edward. Muy bien, inspector. Gracias. Acabaremos con esto. Por fin. Vamos allá, señor Wright. Abrete, César. Si alguien nos descubre, el fruto de Gumsu está acabado. Pues entonces, ¿cuándo con ustedes pasar, mi fianza? Perdón, pensaba que era usted un fantasma. El fantasma no se les puede dar bofetadas. Ah, espeto el gumsu, ¿qué está haciendo aquí? ¿Espiarnos? No, no los espiaba. Solo estaba preocupado por si saliera con mal. ¿Por eso ha venido? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene dando su carne y luego venir aquí? Arrugando carne de Gumsu. Oigan, no hagas eso con mi carne. ¿No está plastificado entonces el carne? No tengo muchos socos en este traje, así que pensé que no estaría mal hasta que me echar un vistazo. Además, estamos todos en el mismo barco, ¿no? No, usted lo que quiere es que le despidan, ¿verdad? Le traemos suerte, no pasará nada. Vamos a entrar de una vez y a ver qué hay dentro. Tengo un mal presentimiento. ¿Vamos a examinar? Voy a hablar. Voy a examinar absolutamente todo. Esto es una caja fuerte, ¿no? Una caja fuerte, una palabra ya en misterio. Eh, sí, si usted lo dice, parece que hay algo que ha introducido en un código en este panel para abrirla. Un número de siete dígitos. Creo que sé cuál es. ¿Lo introducimos? ¿Sabe usted el número? Creo que me lo imagino. Tengo una intuición. Ah, ya lo tengo. Vamos con la fecha de mi cumpleaños. Es... Tengo una idea mejor. Vamos allá. ¿Esto cómo va? ¡Bingo! ¿Qué número ha introducido? ¿Qué falla cumpleaños ha usado? Siete millones setecientos setenta siete mil setecientos setenta siete. El número de carnet de registro. ¿Qué? El número de aquel misterioso alto cargo que entró en la habitación aquel día. ¡Alto he sido de siete mil setecientos setecientos sete mil! El número cabe. Esta vez se ha comido un siete creo. Esto solo puede querer decir que es el número de jefe Gantz. Bueno, ¿y si miramos qué dentro? Bueno, pues... ¡Ahí de nuevo dentro! ¿Cuántos? ¿Con cuántos has quedado? Miren, es un... Un trozo de taza rota. Esto me resulta familiar. ¿Dónde lo he visto antes? Aquí hay algo más. ¿Qué es? Parece un trozo de cuero. Esto es una huella de una mano. ¿Verdad? Vio una vez a un tipo con una camisa como esta. Creo que usted es que el jefe Gantz fue el que la diseñó. Eh... Pues no creo. Bueno, era por decir algo. ¿Y bien? ¿No hay nada más en la caja fuerte? Suparece. Ahora está vacía. Un trozo de tela con la huella de una mano. Y un trozo de una taza rota. Pasen pruebas. Pero a no ser que puedan demostrar que tienen relación con este caso, me temo que no podré dejar que se la lleven. Recuerden que mi cuello está en juego. Genial. Ahora tenemos que demostrar que las pruebas son relevantes. ¿Qué relación pueden tener estos dos sujetos con el 709? Venga, tiene que haber algo que podemos enseñar al inspector. Bueno, yo voy a investigar todo y ya está. Caray, mire el tamaño de la escrita del jefe Gantz. Ahora que lo dice cuando estuvimos aquí antes. Ah, sois vosotros. Jefe Gantz. He guardado en el cajón lo que estaba leyendo. ¿Qué estaba leyendo? Vale, una lista de pruebas sin caso. ¿Una lista de pruebas? No te temo de la lista, solo en serie de doble de largas. Fíjese en el nombre del caso. Y se dan de 0.9. ¿Me pregunto qué hace aquí? Espera, inspector, ¿qué acaba de decir? He dicho, me pregunto. No, no, no. Lo de las listas de pruebas. Dice que suele ser el doble de largas. O sea, supongo que no había muchas pruebas. Una lista de pruebas más pequeñas de lo normal. Esa lista de pruebas es demasiado corta. Normalmente ese tipo de listas solo en serie de doble de largas. ¿Qué haría aquí la otra mitad de la lista de pruebas? Ya sé, seguro que el jefe ha intentado ocultar algo en este caso. Eso parece. Es auténtica, ¿verdad? La armadura y estas armas. Pero aunque sea, amigos, el jefe no le van a dar las invitaciones. Primero el órgano, luego está la armadura. ¿Se imagina la cantidad de impuestos que se pagan por todo lo de este cuarto? ¿Cómo? ¿Estamos pagando por esto? Pues acabo. No pienso volver a pagar un céntimo de impuestos. Vaya, sé que se vuelve tanto rana. Pues tú no pagas impuestos. Cuidado con lo que dice. Que no sabe. Puede que el jefe esté escondido dentro de esa armadura escuchándonos. No que cupiese ahí dentro. Y en esa casa no podría salir. Cállese. No tienen ni idea de los presentantes que puede llegar a ser ese tipo. Me lo imagino. Porque me dicen tanto había de investigar la mesa. Si ya la he investigado. Ahora sí. El órgano del jefe es impresionante. Nosotros le escuchamos tocar lo de este espatamento criminal. Eso está en el segundo piso. Y estamos en el quince. Cuando el inspector mete la pata del jefe le llama a su despacho. Y lo obliga a escuchar cómo toca el órgano durante horas. ¿Y eso qué tiene de malo? La música alivia las penas. Después de eso, el inspector en cuestión se pasa a tíos heteros con zumbidos en los oídos. Así que es un instrumento de tortura. Literalmente. ¿Y el jefe no le son para los oídos? No lo que ha escuchado a nadie. Esto no tiene nada que ver. O sea, no hay más, ¿no? Por aquí. El suelo, creo. Esta marca parece una flor. Se dice que está diseñada a partir de la insignia del distintivo del fiscal. Sigue como el que usted lleva en el cuallo. ¿Los fiscales también tienen distintivos? El suelo pretende representar la semilidad del sistema penal. Ahora que lo dice tiene aspecto embutido doloroso. Pesgos nunca lleva distintivos. Porque le gusta vestir relegantemente. Un distintivo así no va bien con su estilo. ¿Entonces la gente con clase no lleva distintivos? No creo que se lo tome tan raja tan raja tan raja. Pues no sé si esto representa bien las habilidades del sistema penal. ¿No la ventana? Desde un piso 15 hay una vista imponente. Si tirásemos esas armaduras de aquí... En principio el jefe quería poder brillar colores en esa ventana. ¿Ah sí? ¿Por qué no lo hizo? Dicen que si no lo hizo fue para poder admirar la amistad. No. ¿Complir el colores o sin él? Es una ventana enorme. Ahora sí. Ahora le voy a hacer la otra ventana. Miren esa enorme ventana. Dan ganas de atravesar el cristal y saltar el vacío. Estamos en un piso 15. No sé si se da cuenta. No sé. Solo digo que... ¿Qué? Desde que me hice despertado se le he soñado con hacer algo así. Volar. No también te he despertado con sus sueños cosas buenas. Esperamos que no se tire por la ventana cuando me despidan. No bromees con eso. Estas estanterías están casi vacías. Lana las despejaría cuando la trasladaron al fiscal. En una foto pequeña con un marco en la estantería de la izquierda. ¡Ey! Es cuando Lana y yo fuimos a aquel parque temático. Esta foto se sacó hace dos años. El día que yo te acudió de la sala de interrogatorios. He intentado matar a Eva. Y luego se fue con el jefe de Kant para interlocar a Dark. Seguro que no se imagina que estaría muerto pocas horas después. Obviamente. Este era el escritorio de Lana. Muy ordenado. Lana se nació como una persona muy pulga. No es ni una mota de pulga. Parece que alguien lo sigue limpiando. ¿Pues viene Lana por aquí? No. Supongo que el jefe de Kant lo sigue limpiando en memoria de su compañera. Tiene una reputación legendaria. ¿Lo hace en memoria de su compañera o en memoria del crimen? A lo mejor para limpiar. Básicamente. De... ... Vale. Creo que ya hemos mirado absolutamente todo. La cosa es que se parece a esta. ¿Verdad? ¿No como has visto? ¿Podría volver a mirar a este jarón, espetabuzo? Ahora construimoslo entre todos. Ah, que te puse aquellos. Fue anteayer. Es un poco pronto para ponerse nostálgico. ¿No era este jarón en una de las pruebas del caso? Cierto. Uno de los fragmentos tenía una etiqueta con la edición de SL9. ¿Y esto no recuerda a nada? Me refiero a ese fragmento que acabamos de encontrar. ¿Se refiere al que estaba dentro de la caja fuerte? Sí, ese. El de la caja fuerte. Ahora que lo dices. Aquí me recuerda muchas cosas. ¡Veamos en caja! Vamos a reunir fragmentos. Déjeme ver ese fragmento. Quiero probar una cosa. ¡Ada, amigo! Demuestrenos de lo que es que pasa, novato. Señor Wright, tengo un poco de pegamento. Si consigo recomponer esto, podré mostrar que Gantz podía probar este eliminadamente. Vamos allá. ¡Torrrrr! Ahí está. ¡Hecho! Encaja perfectamente. ¿Eso quiere decir? Que Gantz escondió conscientemente un trozo de este jarrón en su caja fuerte. En otras palabras, que ocultó una prueba de incidencia de SL9. Pero... ¡Ehh! Amigos, mirad esto. ¿Qué es eso? El trozo que acaba de pegar. No es distinto a vosotros. Tiene una línea rojiza. ¿Una línea rojiza? ¿Es sangre? No entiendo nada. ¿Por qué escondió el jefe Gantz en su caja? Buena pregunta. No entiendo nada. ¿Eso es que te digo que está en el otro lado de la habitación era de tu hermana? Sí, aquí era donde yo esperaba a Lana. Aquel día, hace dos años... ¿Quién lo usaba ahora? Nadie, ahora el despacio es únicamente el jefe Gantz. Lleva una política estricta a la hora de presebar una escena de crimen. ¿Eso es una buena razón un tanto extraña para dejarlo ahí? El sector es como un aviso para todos nosotros, para que estemos siendo alentas. Eso nos dijo ir a fiestas de año luego. Claro que entonces estaba bastante ebrio. Ya veo. ¿Entonces nadie ha tocado esos criterios de que Lana no se fue? Nadie se ha tocado el jefe Gantz. Y la señora de la pista que viene cada mañana. De todas formas, han pasado dos años este incidente. No creo que quede ninguna pista. Eso es verdad. ¿Puedo preguntarle algo? Ah, no, se lo dice Kuzu. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Qué quiere preguntarle? Solo han venido a echar un vistazo, ¿no? Aquí en todo el lugar, uno de los límites de S.L. 9. Quiere decir que esa es la única razón para la que han venido aquí, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué lo pregunta? A pensar a... Bah. Usted no... No. No es imposible. Olvídelo, no se preocupe. Vale. Pues llegamos inspeccionando el lugar. Un momento. No tan rápido, amigo. Eh... ¿Qué pasa? Cuando alguien le dice, no se preocupe, usted tiene que comenzar a preocuparse. No puede quedarse así como si nada. Lo siento. Este tipo comienza a sacarme de quisión y a preocuparme también. A ver, ¿qué es lo que le preocupa? Ustedes dos no pensarán que... Eh, jefe Gant. Puede ser sospechoso, ¿verdad? ¿Qué? Sí, señora. ¿Qué pensamos de jefe Gant? Jefe Gant. Por fin sale el tema. ¿Qué pienso de él? Mejor que no comparta mis impresiones en ese momento. Hasta otra vez, ignorándome. A ver, pues no sé qué es, ¿eh? Me pongo a impresionar con el spray por todos los lados. A ver... Ok, lo puedo poner aquí. Ok, lo puedo poner aquí. No, creo que no hay nada por aquí. Voy a gastar el... ...boombi-golf. ¡Pero mío! ¿Qué hago? ¡No, no, no! ¡Hala! Toda esa zona está cubierta de sangre. ¿Es el incidente? Seguro, cuando asesionaron a la fiscal Night Marshal, han pasado dos años, así que la reacción no es un tanto borrosa. Así que realmente se produjo un crimen aquí. Interesante. ¡No! 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 A ver, voy a comprobarlo, esto, no viene nada y si queda borrosa. ¿Qué hace un dibujo aquí? ¿Qué será esto? Parece que alguien dibujó aquí un poceto. ¿Qué pasa? ¿Han encontrado algo? No entiendo qué es esto. Mejor me lo guardo de momento. ¿Eh? Nada. ¿Por qué puedes perder tanto, señor Wright? Más vale que no me olvide de este dibujo. Vale. Es difícil girarlo. Ahí. ¿Para nada? Vale. ¿Vamos? ¿Tú ves el dibujo? ¿Vas? Bueno. Es difícil ir a darle al borde que no es volver a buscar la casa y la cuba que está para alberto? ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar a la casa y la cura que está en mi casa? la esta cosa no va el cuero que hemos encontrado con el este me gustaría que viese esto oiga esto lo colocan en las huellas rotilares así es inspector pues ahora hay yo qué está haciendo porque se extiende así la mano adelante de todas mis huellas no necesito sus huellas por favor no es el momento de bromear quiere encontrar huellas en la tela que acaba de que estaba en la caja fuerte claro la tela que tenía en la huella de una mano ya lo sabía dónde está su sentido de humor en fin muy bien señor Wright busquemos huellas es por ver los polvos sobre la tela y cuando esto se asalva en las huellas sople para eliminar el resto de polvos se cree que es mi madre no hace falta que me lo cuente mil veces venga terminemos con esto con cualquiera verdad supongo va a hacerlo con esta mucho 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 más más acababa va a dar más 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 polvo más más ahí está este trabajo de gran no es de mike minkins, no es de jake marshall, aunque no es de 73, no es de bruce, no es de bruce creo que no no se corresponden con nadie, me parece que no se no se puede suenar este tema no como es posible? que hacen aqui las huellas? has cubierto algo? de quienes son esas huellas? como? ah, parecen que son demasiado antiguas no son bien claras como para saber de quien pertenecen vaya que pena, sera que fuesen de dark shhh usted, venga que pasa que? que hacen las huellas de nuestra niña dentro de la caja fuerte de cats? yo que se no le digamos nada en el momento tome creo que deberia guardar esto bien, les has servido la ayuda? claro que si guso, estoy muy agradecido gracias a su carne, encontramos pruebas muy importantes es que eso suena un poco feo, no? es como decir que sin su carnet no les habria servido de nada no estas de acuerdo tu en el abrigo ah jefe gunt no pensabamos que iba a volver tan pronto por fortuna soy un hombre que cree en las señales nunca vino a mi reunión se me ocurrio mirar por una ventana y vio un perro callejero eso hizo que me acordase cierto inspector ehh se refiere a mi señor en fin me temo que tengo que pediros a todos que se lo caes ehh si señor nos sentimos tu del abrigo ehh yo señor deja que tocarle lo vas a ir a no mas ehh pero señor y llórgate de una vez ehh si señor nosotros tambien nos vamos espera tu la que no tiene que la que no tiene el pelo de puta no te vayas ehh yo señor quiero hablar contigo pero señor aun no me licenciaran la policia cientifica tu el pelo pincho puedes irte ehh señor wright porque si no me separo de escuche amigo yo se lo dije y no solo una vez sino que mil veces no se puede entrar en el despacho del jefe yo lo se usted ha insistido en andar fiscando por ahi no usted dijo que le daba igual si le despedian se por haberlo sabido esto jamas le hubiese dicho nada después de ver las pruebas que el jefe gand escondía en su despacho comienzo a comprender de que va todo esto es increible que se guardase el silencio durante el sobre el tema durante tanto tiempo oiga me esta escuchando si voy a intentar arreglar las cosas con el jefe una vez mas hasta luego amigo no 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 después Emma me dijo que la policia quería hacerle unas preguntas asi que iba a estar ocupada el resto del dia ya ya veo entonces el jefe quiere interrogar a Emma no no se le de nada a pensar en eso mañana sera el ultimo dia del juicio me comprometo a hacer todo lo posible para defenderla por eso estoy aqui pero ya le he dicho todo lo que sea lo que me ha dicho estos ultimos dias no es nada no hay un solo detalle útil en serio creo que le dije algo bastante importante algo que le comenté al principio le dije que yo fui la que apoya a la espada al curva sabe creo que al fin lo entiendo al decirle eso usted se estaba encubriendo a alguien Mia hizo un buen trabajo de informarle estoy casi cerosa parece que Edward tenia razon Edward cuando se le mete algo en la cabeza es imposible convencerle de lo contrario utilizó la expresion duro de mollera si mal no recuerdo es un momento de solo sacarle el resto de la historia a ver lana 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 de que te callas tengo que admitir que al principio estaba bastante perplejo incluso confundido usted insistía en lo que había hecho pero no tenía ninguna prueba usted ha dicho que había matado al señor Goodman repetidas veces le ha dicho eso me amó la atención no digo que me esté intentando ocultar la verdad es que no puede decir nada porque determinado individuo se lo impide es verdad no? qué teoría tan curiosa determinado individuo dice usted cree entonces que estoy encubriendo a alguien yo no diría encubrir diría más bien que estás coaccionada diría más bien que tienes miedo de esa persona que te está haciendo chantaje si no me equivoco la persona en cuestión la ha persuadido a guardar silencio la está haciendo chantaje pues creyó señor Grae ¿podría decirme en qué persona está usted pensando? ¿de quién se supone que tengo miedo? ¿quién es esa persona? ¿quién es esa persona? te tampoco ¿y bien señor Raskai? señor Grae está usted hablando con Raskai general no lo olvide es decir que todavía no está dispuesto a hablar discúlpame ¿podría darme más detalles? fuimos compañeros hasta hace dos años lo respetaba como inspector si él es tan respetable díganme una cosa ¿por qué quería él ocultar sus crímenes? ¿sus crímenes? Edward y usted tendrán que responder ante un comité de investigación por ocultar y falsificar pruebas delitos claramente graves no sé ¿cómo es que el nombre del jefe Gant nunca se había conocido? jefe Gant Edward no sabía nada de la falsificación lo único personal que pude investigar aquello fue yo yo tuve acceso a esa información ya que era la espectora junta del caso usted sí, llegue más damon Gant para acusar al jefe Gant va a necesitar algo más que palabras muéstrame una prueba de que el jefe Gant facilitó las pruebas de aquel caso tengo varias entre ellas no sé si muestra la esta o el jarrón entero ¡toma ya! ¿quiere una prueba de las malas acciones del jefe Gant? aquí está esa prueba demuestra que alguien hace las cosas mal, es cierto pero no está el jefe ¿quién? pues usted claro está ¿yo? ¿sí? esto me lo dice en serio, peraz pues eso me asusta yo eh... usted parece un criminal en potencia con sus acusaciones y sus falacias ¿quiere acabar pensando la noche en una celda? no, no es esa en una celda ¿qué es eso? Quizá... ...la lista de pruebas... ...que es la otra cosa. Acabo de encontrar esto en una caja fuerte de espacio del jefe. Este trozo de jarrón. Y este trozo de tela. ¿Sabe lo que son? Son pruebas de incidentes 0 y 9. Yo... La persona que ocultaba estas pruebas no es otra persona que el mismo jefe Kant. Y ahora hable. ¿Por qué usted se está cubriéndole? ¿Has dado un escravo, Sr. Wright? Es tal y como se me imagina. No puedo desobedecer al jefe. Aunque eso me convierta en culpable de un crimen. ¿Por qué no? Por favor, Sr. Wright. Como comprenderá, no puedo contarle eso. Hace 3 días... ...no me quedó otra opción que cooperar. Me ha asesinado al inspector Goodman, supongo. O mejor dicho, obedecer órdenes. Sí... Eso es más apropiado que cooperar. ¿Ordenes? ¿Cómo que órdenes? Aunque no puedo entrar en detalles, sí puedo contarte que aquel día recibí una orden. Tiene que deshacerse del cadáver de Bruce Goodman. La encontrará en el maletero del coche de Miles Esworth. El maletero estaba roto. Descubrí el alma del crimen mientras se inspeccionaba el cadáver. ¿Es el alma del crimen? ¿Se refiere al cuchillo de Deathsworth? No. Cuando encontré el cuerpo, tenía clavada esta navaja. La navaja de Sr. 9. La navaja de Joe Dark. No podía dejar aquella navaja clavada en su cuerpo. Así que se las traje. Y clavé otro cuchillo en su lugar. El cuchillo de Deathsworth, supongo. Así es. Aunque ya estaba muerto, me temblaba el pulso solo de pensar en apuñalarlo. Por eso me hice un corte en la mano. Por eso llevaba una venda en la mano derecha. Sí. Y parece que me amancé con mi sangre y los zapatos de la víctima. Y después... Ella me vio justo cuando clavaba el cuchillo en el cadáver. La señora Star. ¿Por qué era tan importante ocultar la navaja de Dark? Nos costó mucho cerrar el caso Dark hace dos años. Estaba cerrado. No quería siquiera tener que abrirlo de nuevo. Ya. Pretendía evitar eso a toda costa. Ya, si se abría de nuevo. Entonces escondió la navaja de Dark. El arma con el que se apuñaló al inspector era una prueba en el caso de York Dark. Si el asunto saltase a los medios, era cosa inevitable. Correrían ríos de ardinta. Entonces se movió la navaja en su folar y la escondió. En el tubo de escape de Sworth. Eso es. Luego llamé a mi hermana. Para contarle todo y pedirle que escondiese la navaja que tenía guardada en mi folar. Se lo pidió a Emma. No quería que nadie de la policía supese nada de eso. Por eso Emma está tan convencido. De la inocencia de Lana. Por cierto, una llamada telefónica de aquel día me dio un mal presentimiento. ¿Un mal presentimiento? Lo cierto es que tras recibir esas órdenes del jefe Gant, lo primero que hice fue una llamada de teléfono. A la agente Jake Marshall. ¿A Marshall? ¿Por qué iba usted a llamarle? El investigador principal de incidentes en la nave había sido asesinado. No quería que se echó Ceres a la luz y necesitaba ayuda. Era la única persona en la que podía confiar. En ese momento pensaba que podía confiar en él. Sin embargo, tras nuestra conversación más se realizó una pequeña escapada en solitario. Oh, qué decir. Él no quería hacerle caso. Por lo que se puso manos a la obra. Se le disfrazó a Dispieto Goodman por robar la prueba. Se había robado el carnet. Pero no se había decidido entrar a robar la sala de pruebas. Tras mi llamada, todas sus dudas se desvanecieron. Entonces su llamada fue la que provocó el incidente en la sala de pruebas. Me temo que no puedo contarle más. Pero Lana. Se ha ganado un mil respeto, señor Gray, como abogado y como investigador. Pero por favor, no siga por este camino mañana en el tribunal. El juicio de mañana. Soy una forma de orientar los demonios de Lana. Tengo que llegar al fondo de este asunto. Me hago algo que me diga. No, no lo puedo contar. Al verificar quién es el verdadero asesino Inspector Goodman. Y desde luego. Y qué sucedió en el despacho del jefe hace dos años. así bueno esto sí que ha sido difícil 25 de febrero, sí, estamos en el mismo día y el 25 de febrero pues esta vez lo dejamos en el 25 de febrero ah, ah, ah sí, lo dejo aquí por hoy, sí en fin, suscribiros al canal y por favor darle un buen like que esto a veces me cuesta un poco o bueno, no mucho, realmente me cuesta más bien lo de las voces lo demás, no mucho pero bueno, si eso dale un like hay menos y suscribiros que es gratis mañana no